Bueno Yo igualmente Siempre voy a destacar algo de los mouse estos El cable es buenísimo A mi me gusta mucho Que hay una presentación ahí para mí Si es un mouse de fábrica ¿Dónde quieren que me lo mande? El cable a mi me gusta No es para corte Pero está bueno Está bueno Posta Yo siempre digo lo mismo The cable is good No, no lo vi yo No, no vi No veo los videos por si hace mucho Bueno, la tapita Que ahí la vamos a probar Y el mouse ¿Quieren verlo? A ver, antes de abrirlo Antes de abrirlo Antes de abrirlo ¿Piensan que va a ser mi nuevo Bain Mouse? Están re Alto debate, boludo Holy moly Holy moly The Viber Mini Ven, es igual Es clave, boludo Es igual Te muestro un poco más Buah, y esta etiqueta Mío Buah, no la voy a sacar por los dos ¿Qué glides tiene? The Teflat Normales Miren ¿Quieren que les muestre algo Muy picado? ¿Quieren que les muestre algo Que ustedes dicen Oh, este es un pedazo? Mira acá Te voy a mostrar acá No, Ari No me gusta que la gente trabaje gratis Amigo No, no te voy a mentir Se parece al Culer Master Está bien, amigo Igualmente Si querés ir a los culistas Está bien O sea, no tenés que decirlo en el chat Para que vos tenés ganas de ir Vos podés ir tranquilamente No, no hace falta que te lo digamos nosotros Miren Tengo tres Eh